Bueno, me escuchan. En la vida, somos Rocks. Puro, total y absoluto. Rock and roll. ¿Aló? Estamos conectándonos y ya saben que también vamos a estar en vivo en Facebook Live, en esta entrevista con Julio Patán dentro de Alternación Rock 101. Todos los miércoles estamos teniendo una serie de entrevistas. La semana pasada tuvimos a Sergio Aguayo y a Marta Lamas en un par de entrevistas extraordinarias que estuvieron buenísimas, como seguramente va a estar la entrevista del día de hoy. ¿Nos estamos escuchando? ¿Me escuchas, Julio? Aquí me tienes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Julio. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenido a Rock 101. Muchísimas gracias. Es un honor. No, hombre. Para nosotros es un placer que estés con nosotros aquí. Lo hemos estado anunciando. Te hemos visto en la televisión. Te hemos visto no solamente promoviendo tus libros, sino también el programa de televisión que tienes. ¿Qué día pasa el programa de televisión? Todos los días, fíjate. De lunes a viernes, nueve de la noche en Foro TV. Allá ando, dando guerra. Dando guerra y llamando la atención para que ya sabes que cualquier cosa que no esté en el guión como se está diseñando desde ya sabes dónde. Ojo, porque hay crítica en cualquier momento. Julio, bienvenido. Obviamente tengo que empezar por esto. México bizarro. Creo que el que estamos viviendo hoy en día supera sus expectativas de los libros que han publicado. La realidad rebasa a la realidad plasmada en los libros, porque son libros basados en historias reales, ¿no? Pero, híjole, sí, caray. Mira, lo voy a decir de esta manera. Yo creo que lo bizarro está muy incorporado a lo humano siempre. Siempre. En todos los países del mundo. Digo, ve a los Estados Unidos con Trump. ¿Qué se te ocurre más bizarro que eso, no? Sí, de acuerdo. O antes a Italia con Berlusconi, vamos a decir. Sí. Pero, cuando los países, digamos, se vuelven del gobierno, del mando de un solo hombre. Sí. Es decir, cuando ya no hay límites a lo que puedes hacer, a las ocurrencias que puedes tener y etcétera, entonces lo bizarro se dispara. Pues no hay contrapesos, ¿no? Sí, claro. Es como de antigua novela de dictadores caribeños o sudamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. Así como del otoño del patriarca. Ahora, si no hay límites, si no hay contrapesos, si la Cámara de Diputados te dice que sí, si el Tribunal Federal Electoral está a tu servicio, si tienes, no a todos, pero a varios medios, a tu servicio también, a periodistas dispuestos a decirte que eres, bueno, periodistas es un decir, pero a decirte que eres un atleta keniano, si no hay límites, ¿cuál es el problema, no? Entonces, se dispara lo bizarro. Ahora, ¿se dispara solo desde el gobierno? No. Nosotros también tenemos lo nuestro. Yo creo que la pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Hacemos cosas rarísimas. Muchas son culpa, para hablar de México, del doctor López-Gatell, y muchas son culpa de nosotros, también hay que decirlo. Pero para contestar a tu pregunta, no, bueno, la realidad está mega bizarra. Sí, porque de repente a mí me llama la atención cómo es posible que veas tú a una persona como el famoso doctor López-Gatell, que era, me iba a ir por ese camino, qué curioso que lo mencionaras. Lo fotografían tomando de la mano, sin cubrebocas, en medio de la condesa, y es una, pero es una imagen clarísima. Y luego todavía lo desmienten, lo niegan y terminan echándole la culpa a la gente que lo difundió. En ese sentido, ¿cuál sería para ti la diferencia entre lo bizarro y lo cínico? Sí, en este caso, desbordó hacia lo cínico abiertamente, ¿no? Lo bizarro del doctor Gatell es que lo sostengan ahí. O sea, lo bizarro es la decisión del presidente de sostener al doctor López-Gatell. Ok. López-Gatell no es más que un cínico, ¿no? Y una persona, pero de un cinismo feo, además. Hay cinismos simpáticos, ¿no? Hay cinismos que te hacen gracia. Sí, claro, de acuerdo. Hay cinismos con un ribete humorístico y etcétera. No, este es un cinismo, francamente, muy feo, porque es un cinismo que nos bofetea permanentemente. Entonces, la estrategia de Hugo López-Gatell ha conseguido que seamos el segundo país del mundo con más muertos. Muerto por muerto, ¿eh? Ya estamos en segundo lugar. Ya regresamos a la India. Sí, de acuerdo, sí, sí. Imagínate nada más, ¿no? Y con una cantidad que seis, siete, ocho, nueve veces más de población. Exactamente. La India. Mil doscientos millones de habitantes más. Sí. Es prácticamente diez millones de veces, diez veces nuestra población, ¿no? Sí. Entonces, vaya, solo nos chingó Trump, si me permites decirlo de esa manera, ¿no? Completamente entendido. Entonces, pues sí, ese es el mérito de López-Gatell a cargo de la pandemia. No es que sea solo su responsabilidad, pero es de manera muy importante su responsabilidad, ¿no? Este, paralelamente tenemos un problema de desabasto de medicamentos, de vacunas, clínicas saturadas, como las vimos en diciembre. Nos habían dicho que esa era la estrategia, ¿no? Que no se saturaran las clínicas. Y un López-Gatell sigue ahí. Entonces, sus desplantes, irse a la playa sin cubrebocas, con esos jeans así como marca paquete, ¿no? Ya sabes, arriba del ombligo, ¿no? Y fajada, la playera fajada. Fajada. Que eso yo creo que no lo veía desde 1975. Sí, desde el 75, y ya los llamaban ñoños, ¿no? Sí, claro. Sí, es más, doctor López-Gatell, usamos esta tribuna para hacer un único llamado. Desbájese la playera la próxima vez que vayas. Cuando menos veas un poco in, claro. Y un poquito, ¿no? Una cosita. Y sin cubrebocas. Sí, claro. Regresa, y en vez de ponerlo de patitas en la calle, ¿tú te acuerdas? El país estaba en una verdadera carnicería. Sí, sí, sí. Una carnicería. Lo mandan a Rusia a negociar las vacunas Sputnik. Sí. Las Sputnik V, que supuestamente no íbamos a comprar, además, ¿no? Supuestamente no estaban en el plan de vacunación original. Y sigue López-Gatell. Y la siguiente vez que lo vemos es en la Condesa. Contagiado. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Estaba enfermo todavía, claro. Entonces podía, estaba siendo un dispersor de la enfermedad. De la enfermedad. Sin cubrebocas. Sí. Que porque estaba en el Parque México, mano. Entonces, eso ya es un, todos ustedes, ¿sí? Y todos ustedes somos 120 millones de mexicanos. Me valen madres. Háganle como quieran. La persona que toma las decisiones en este país me va a mantener aquí, pase lo que pase. ¿Y sabes qué? Parece que sí, ¿eh? Pues es que no se ve ninguna traza de que vayan a hacer algo al respecto con todo. Y que la propia Secretaría de Salud ya dijo que son más de 200 mil muertos. La propia fuente de información del gobierno. Y hoy el presidente, o ayer en la mañana, dijo que no. Que no era cierto. No era cierto, desmintiendo a su propia Secretaría de Salud. Cuando ponen la imagen del Secretario de Salud que le están vacunando, que porque hizo fila. Yo puse un Twitter donde decía, pues es que nadie lo conoce. Pues si no, a lo mejor lo hubieran dejado pasar. Pero nadie se veía quién era el respetable y honorable señor. El señor Alcocer, ¿no? Exactamente. Que, pues a diferencia de López-Gatell, ha preferido no ser un cínico, sino nada más callarse. ¿No? Sí, sí. Porque a final de cuentas, y eso es lo verdaderamente, lo verdaderamente bizarro, el que toma las decisiones sobre la pandemia es el presidente. No nos hagamos tontos. En última instancia el que decide es el presidente. Como ha tomado las decisiones sobre las vacunas, que no compraron. Hombre, por favor. No nos hagamos tontos tampoco. No disfrutamos tonterías. No las compraron. Nos inventaron que habían comprado determinados lotes de vacuna y tal. No hay esos lotes de vacuna. Hay algunos, hay algunos acuerdos buenos que hizo Ebrard con ciertas farmacéuticas, eso sí. Pero no compraron las vacunas. Pues lo dijo Naciones Unidas, lo sabe la Organización Mundial de la Salud y lo sabemos todos. Sí. Entonces ahora están viendo, pues, entonces por eso celebran así con mariachi, ¿no? Este, y con la danza de los venados y todo el gabinete, cada que llegan 300 mil vacunas de no sé dónde. Sí, 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 sí. Este, es, eso sí, es bizarro, digamos. Y ese lenguaje completamente trasnochado, ¿no? De un tuit que publicó ahí Marcelo Ebrard. Gracias, señor presidente Vladimir Putin por enviarnos 500 mil dosis de vacunas Sputnik V. Dices, bueno, yo no lo veía desde Luis Echeverría elogiando a Josie Brostito, ¿no? Sí, este, exactamente, ¿no? Como los no alineados, ¿no? En esa onda. Exacto. El presidente le ha dado esa tesitura, digamos, al gobierno federal. Este, pues tiene una onda muy anticuada, ¿no? Una concepción. Completamente. Pues sí, muy Echeverrista, muy López Portillista también, ¿no? Sí. Pero, pues, Ebrard, tú dices, bueno, pues es más joven, ¿no? O sea, hermano, no hace falta. Podría ser un poco más contestatario, ¿no? A ese tipo de establishment, sí, sí, claro. A ver, además, esa es otra mentira. O sea, nos dijeron, ahí vienen las Sputnik, ¿no? Ahí vienen. Ya hablé con Putin. No vamos a saber qué hacer con ellas. O sea, van a sobrar. Bueno, pues tampoco fue cierto. Tampoco. Pero me recordaba de aquel famoso, no vamos a saber qué hacer con tanto petróleo. Preparémonos para la, ¿cómo se llama? Para los excesos, para la prosperidad. Administrar la prosperidad, administrar la abundancia. Exactamente. De López Portillo. Y bueno, pues los laboratorios rusos le dijeron, oye, no, pues sí se las vendemos, pero no haya disponibilidad. Están apartadas, ¿sí? Llegaron muchísimas solicitudes de vacunas. Para los argentinos, que las contrataron desde antes, ¿no? Sí. Entonces, lo que estamos viendo es una de las manifestaciones de lo bizarro que es la mentira. La mentira elevada a categoría de gobierno, ¿no? Sí, y fíjate, eso me lleva a otra pregunta importante, porque a mí se me hizo un pasaje muy raro lo que pasó el día de hoy. Cuando el presidente anuncia y dice que él se va, primero dice que sus doctores están evaluando si se vacuna o no. Sí. Y luego dice que se va a vacunar en privado, cuando todo mundo, en todo el planeta, están poniendo las imágenes cuando le están poniendo la vacuna. Entonces, me da a mí la sensación de que a veces pareciera ser el presidente correcto para este país bizarro, por lo bizarro que es el mismo. Como que sabe administrar esa bizarrez, esa locura, que por lo visto es en la que vivimos todos, y la aceptamos. Absolutamente. Lo que sí no es negable es que el presidente sabe conectar en varios niveles con una amplia capa de la población, ¿no? O sea, creo que hay que partir de esa evidencia. Sí. Si tú ves su índice de aceptación, de popularidad, es bastante alto todavía. También hay ciertos mitos respecto a eso, ¿no? Sí. Es un poquito más bajo que el de Calderón, por ejemplo, a estas alturas. Estoy de acuerdo contigo, que esos cooperativos no se hacen. Y luego, las muestras, que si tú te fijas cada una de estas encuestas, a la hora que vas a la letra chiquita, curiosamente siempre dicen, son 600 adultos que fueron encuestados, y no te dicen la zona geográfica cuál, etcétera. Es correcto, ¿no? Ahora, dicho esto, sí es cierto que mantiene una alta aceptación. Muy probable que Morena y sus aliados tengan un importante éxito en las elecciones intermedias, que están ya a la vuelta de la esquina. Y eso no se lo podemos regatear al presidente. O sea, ¿sabe comunicar cosas el presidente López Obrador? Sin duda. O sea, esa es su gran virtud. ¿Sabe administrar el fracaso? Sí. Muy bien. Esta administración es objetivamente una colección de fracasos en todos los ámbitos, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero todos son culpa de alguien más. Nunca hay una aceptación de decir, aquí nos equivocamos o vamos a corregir el rumbo. El caso de Gatell, el caso de las iniciativas eléctricas, en fin. El grotesquísimo, para hablar de lo bizarro elevado ya, sí, a la enésima potencia, de San Juana Martínez en Notimex, ¿no? Sí, claro. Este, los gringos acaban de decir, es inédito, pero una periodista, vamos a darle ese título si quieres, San Juana Martínez, en México, en el México, donde se violenta a los periodistas, donde se les amenaza, donde se les asesina, y etcétera, etcétera, es directamente responsable de una campaña de acoso. O sea, una persona nombrada por el presidente López Obrador y sigue en el cargo. Y no solo eso, sino literalmente desmantelando la agencia informativa del Estado mexicano, que está en huelga precisamente por la mala ejecución política que tuvo cuando tomó la administración, y peor aún, todavía hoy en la mañana, desacredita a la organización que de alguna manera ha sido defensora de los periodistas a lo largo de los últimos años. La organización defensora de los periodistas, ¿no? Le aplaudía a mucha de la gente que hoy está alrededor del presidente López Obrador con razón, por criticar a las administraciones pasadas, por la desprotección en que vivía la prensa bajo esas administraciones, ¿no? Sí. Ahora fue desacreditada, y dice el presidente que es mantenida por el Departamento de Estado norteamericano. Es decir, si eso no es bizarro, ¿qué lo es? Efectivamente, yo hacía el comentario hoy en la tarde en una plática, yo les decía, es que si seguimos en esa línea de pensamiento y se descubre que hay vida en Marte, el presidente va a decir que eso es parte del complot para quitar la atención a él. Sí, en algún momento, por ejemplo, a la risa del avión, ¿no? Eso es lo más bizarro, yo creo que ese solito es ese evento, es un capítulo completo de un libro, o más bien es un libro completo. Fíjate que lo incluimos mi amigo, socio, colega Alejandro Rosas, coautor Alejandro Rosas y yo, el último libro de esta serie que es Pandemia Bizarra, ¿no? Sí. Es el libro que hicimos sobre la pandemia. Sí metimos la risa del avión, o sea, un avión que no estaba apagado, dijeron que lo iban a vender, luego no se vendió, pues porque no se podía vender y porque a nadie le interesaba comprarlo. Sí. ¿Te acuerdas que dijeron que ni Obama, no? Sí, claro. Cosa que más que era la palacia total. Este, después dijeron que lo iban a rifar, después no lo rifaron, sacaron dinero de otra área para conducirlo, o sea, es todo una colección de mentiras y de disparates, el extremo es que a la fecha siguen sin pagarle a las personas que ganaron con los boletos comprados. Así es. Todo es una sobre otra, digamos. Y no te has puesto a pensar en esto, si tú y yo nos organizamos ahorita y hacemos algo como la rifa del avión, vendemos los boletos, no entregamos el premio, no declaramos dónde estuvo el dinero y el avión ahí sigue, estaríamos en la cárcel cualquiera de los dos. Absolutamente. Porque eso está cargado completamente de todo tipo de ilegalidades y no te explicas cómo la Secretaría de Gobernación, que es la que regula todos los permisos para ese tipo de sorteos y rifas, haya tolerado algo por el estilo. Entonces, bajo el pretexto de lo bizarro, ¿en dónde está la responsabilidad? O sea, yo creo que la responsabilidad siempre es compartida, pero hay una responsabilidad clara que baja del Ejecutivo Federal hacia nosotros. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Este, pues sí, la Secretaría de Gobernación, bueno, es más, Secretaría de Gobernación, déjenos hacer una rifa, tenemos mucho gasto ahorita. Yo quisiera, no sé tú, mi querido Luis Gerardo, yo quisiera, por ejemplo, rifar, no sé, un Picasso. Claro. No rifarías un Picasso. Por supuesto. Y le tomo una fotografía y digo, aquí está, mira. Aquí está, aquí hay un Picasso. Entonces, vamos a sacar una lana de la Fiscalía General, aunque no se puede, ¿sí? Para que las, para que nuestros amigos compren esos boletos y los paguen con ese dinero. Sí, exactamente. Pero una vez que salga rifado el Picasso, no les vamos a pagar a ellos, porque no iba a ser el Picasso. Sí, sí. Iba a ser el Picasso dividido en 70 mil, en serio, para que se compren curitas en su casa. Bueno, y luego, además, tú todavía con la prerrogativa de si aparece un comprador, venderlo. Ah, sí, porque después de rifarlo, lo venden. Es decir, es disparatado, ¿no? Completamente. Es que, mira, el otro día estaba pensando, es que si tú haces un análisis de todas las cosas que están pasando en este gobierno, yo creo que siempre ha habido ese tipo de picardía en nuestro país. Sí, claro, claro. Desde Gustavo Díaz Ordaz, desde Luis Echeverría, y siempre ha habido puntadas que todos nos hemos borlado. Peña Nieto fue un abrevadero inagotable de puntadas. Pero creo que nunca se había sentido que fueran unas puntadas que pusieran en peligro la estabilidad del país. Y aquí yo me atrevo a decir que sí hay puntadas que ya están rayando en un descontrol peligroso. Muy peligroso. Es decir, a ver, Pemex y Dos Bocas y toda la política energética de este paciente, es una puntada. O sea, eso no tiene vínculo ni con el mundo actual, ni con el contexto internacional, ni con la realidad del país, ni con nada. Y corremos un riesgo serio de que arrastre al país completo a la bancarrota. Entonces, Pemex, sumemos en la Comisión Federal de Electricidad, habían tenido problemas en los sexenios pasados. Sí, hombre, gravísimos. Y problemas de corrupción también. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero no nos habían puesto en este riesgo de ninguna manera. Sí. De ninguna manera. Mira, ¿cómo nunca habíamos manejado una pandemia de esta forma? A ver, nunca habíamos enfrentado una pandemia como esta, eso hay que decirlo. O sea, esto es inédito para nosotros y para el resto del mundo, ¿no? Así es. Pero el grado de incompetencia, y ¿sabes qué? De frialdad respecto a las muertes y los contagios que ha demostrado esta administración, no lo habíamos visto. Es decir, que Hugo López-Gatell y el presidente se rían en las conferencias mañaneras, que están dando la cifra de muertos, pues a mí sí me rebasa, ¿no? Y ni un solo gesto de humanidad, de empatía. Y luego se avienta la punta de decir que no saben lo que significa empatía. Es correcto. Y pues sí, probablemente no lo sepan, ¿no? Entonces, el presidente se cansó de criticar la gestión de Felipe Calderón, bueno, de la gestión de Felipe Calderón, de la influenza, ¿no? Bueno, pues fue bastante mejor. México tenía buenos antecedentes de manejo de epidemias. Sí. Te voy a decir otro, ¿eh? El SIDA. El SIDA en los años 80 y 90, cuando empezó a golpear al planeta de una manera despiadada, en México se manejó bien, ¿eh? Sí. El secretario soberano entró con todo, repartió condones, hizo pruebas masivas de forma gratuita, pruebas masivas de forma gratuita, voy a repetirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Campañas de concientización, etcétera, 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 y con dolor fuerte para la población en México, porque el SIDA pegó duro, se contuvo, ¿sí? Teníamos experiencia en eso. Como tenemos experiencia, vacunando. Es lo que te iba a decir, los programas de vacunación de México eran extraordinarios y eran millones de vacunas anuales. Millones, millones. La vacunación contra el COVID ha sido desastrosa. Una parte, pues, muy importante es, pues, no haber comprado vacunas, evidentemente. Hay una parte, desde luego, que rebasa las capacidades de cualquier gobierno. O sea, hay escasez de vacunas, en todo el mundo llegan a cuenta gotas, tal vez menos en Estados Unidos, que tienen sus propias plantas de producción, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero aquí ha sido particularmente dramático. Y además, además, tenemos vacunas almacenadas, es decir, tenemos todavía al personal de salud privado, en una proporción muy importante, sin vacunar, lo cual es una mezquindad y una crueldad extraordinarias, y sigue habiendo vacunas en bodega. Es decir, es catastrófico. Voy a decir algo, que creo que también es justo, no en la Ciudad de México. Creo que sí hay que decir que la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ha hecho una muy buena campaña de vacunación, con los recursos disponibles, es decir, pues hay las vacunas que hay, ¿no? O sea, no hay de otra, pues. Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sí. Digo, vacunaron a mi papá hace unas semanas, y francamente, educados, eficientes, rápidos, organizados. Pero una vez que se desprendió del modelo de los siervos de la nación, y se ve que hubo ahí una negociación en donde querían meterle mano, se ve que como que se dio tantito, y luego dijo, a ver, no, yo tomo el control. Y cuando lo tomó, fue cuando empezaron en Campo Marte a vacunar, y fue cuando cambió toda la estrategia, y creo que lo están haciendo efectivamente bien. Muy bien, pero no están, bueno, la indignidad de vacunar a los servidores de la nación cuando no terminaron de vacunar al personal de salud, pues, ¿qué te digo yo, no? O sea, no puede tener más que justificaciones ideológicas horrorosas, pero efectivamente, o sea, no lo dijeron así, pero sí hubo evidentemente un desmarque de la estrategia de vacunación, si tal cosa existe, del gobierno federal, o más bien de los otros estados, porque es que también depende mucho a dónde te muevas. Pero el problema es que la estrategia centralizada es un desastre. Están diciéndonos aquí que la influencia no se convirtió en una pandemia efectivamente. La acotamos aquí, digamos, cuando... Y de ser una epidemia más grande. Es correcto, es una verdad. Pero sí, sí hay, digamos, una estrategia de vacunación, para volver al tema, muy eficiente en la Ciudad de México, hasta donde hemos podido ver. Eso sí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo contigo. Pero es muy chiquita, es decir, hay muy poquitas vacunas. Pues sí, para el volumen de la población que tenemos no viene a ser suficiente. Claro. Pero mira, seguramente has estado viendo los mensajes que aparecen y todo. El lenguaje, que a mí me ha llamado mucho la atención, se ha convertido en un arma muy pueril por parte de los bots y los trolls que tratan de defender las posiciones del gobierno, sin argumentos, sino golpeando, insultando, agrediendo. Y no solamente aquí, seguramente tú también has recibido muchísimo en tu Twitter, en tu timeline, como hemos leído en todos los timelines de gente que ha osado tener una opinión distinta a la opinión centralizada. Mi sensación es que la poca inteligencia que demuestran estas críticas cada vez está más increchendo. Y un ejemplo de esa posición tan poco racional es el intento de golpe que quisieron hacer con Latinos, en donde alguien dijo, ¡ay! Y se jaló los pelos porque Roberto Madrazo, su hijo y su yerno, son parte de los financieros. Y la reacción que hubo en las redes sociales fue impresionante, porque literalmente fue un revés, un tiro por la culata multiplicado por 10, porque la gente dijo, a ver, ese no es el problema. Tenemos más información hoy en día, el grueso de la población de antes, como para poder meternos en un debate así y no caer en la trampa. En ese sentido, ¿tú no sientes que el manejo del aparato de propaganda del gobierno mexicano, así como la comunicación que tratan de mandar hacia el pueblo, no es francamente bizarra? O sea, no tiene lógica, no tiene una estrategia. Bueno, lo que pasa es que primero hay una desorganización inherente a esta administración. Eso me parece que es evidente, ¿no? Hay algunas áreas que funcionan bien. Yo creo que Marcelo Ebrard funciona bien, por ejemplo. Es decir, tiene un equipo muy eficiente y él es eficiente, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero en términos que hay, la administración federal es muy ineficiente. Es decir, más allá de sus problemas ideológicos o lo que tú quieras, pues son poco operativos. Eso es un hecho irrefutable, ¿no? Pero luego tienen también, pues, propagandistas muy torpes. Sí, sí. Y en algunos casos, pues, muy indignos, la verdad. Lo que dices tú del reportaje, por llamarlo de alguna manera, de Álvaro Delgado, es súper significativo. Ese reportaje es una tomadura de pelo. Yo lo leí con detalle. Ahí no hay nada. O sea, hay una entrevista con un personaje del Partido Verde que supone ciertas cosas y ni siquiera se atreve a hacerlo de manera, pues, muy frontal. Y por lo demás es, están metidos familiares de Roberto Madrazo. Alvarito, sí, nunca fue un secreto. O sea, tampoco es que hayas descubierto el hilo negro. Ahí estaba eso. Y efectivamente son opositores al presidente. Y te voy a decir una cosa. Se vale ser opositor al presidente. Claro, claro. Que Roberto Madrazo, él, que no está directamente conectado con el proyecto. Eso es algo que nunca logra demostrar Álvaro Delgado. Yo no estoy conectado, mano, con los proyectos de mi papá, ¿eh? Ni mi papá con los míos. O sea. Por supuesto. Son dos naturalezas distintas. Sí, no es de recibo, mano. Ahora, si estuviera Roberto Madrazo, también tiene derecho, ¿sí? Con toda su muy dudosa trayectoria. O sea, no importa. Eso es otro tema. Sí, tú discútela, pues, lo que quieras. Sí. Tiene derecho también que han hecho negocios con, bueno, no han hecho negocios, han tenido contratos con el gobierno de Michoacán. Sí, como básicamente todas las empresas de este país con los poderes públicos. No nos hagamos huelles. Lo de Álvaro Delgado es un ejemplo de periodismo fake. No hay nada, nada, nada. Incendiario nada más. Quiso incendiar la opinión pública y creo que se dieron cuenta de que estamos más informados las redes de lo que se había supuesto. Porque la respuesta fue apabullante. Dijeron, ok, está bien. Y es Roberto Madrazo, es su hijo, es su tío, es el diablo. Pero, ¿qué nos dicen de las acusaciones? Así es. ¿Son falsas? ¿Son ideológicamente llevadas? Lo de Pío López Obrador, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, más allá del origen de todo esto, del complot y etcétera, la información que nos arrojaron Carlos Loret y su equipo, pues no lo han podido reputar. Ese es el hecho. No se trata de evaluar la reputación de nadie. No, 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 no. El hecho es que la información arrojada por esa fuente es contundente en demasiados casos y habla de casos de corrupción en la cuarta transformación. Punto. No hay más. Así es. No hay más. Y sí, y no hay una idea detrás, de fondo, que tenga una intención lastimosa o fake o mentirosa o adoctrinante en contra del gobierno. Bueno, que por el otro lado, esa sería mi otra pregunta. Ese adoctrinamiento que está queriendo meter el gobierno actual y que tiene tintes maoístas, inevitablemente no pensar en esos discursos permanentes, es estar hablando permanentemente, es estar repitiendo a la gente lo malo que son. Como lo dijo Gatell cuando dijo que los 200 mil personas eran culpa de los medios de comunicación porque querían quedar bien con sus accionistas, como creando estos monstruos que muchas veces pueden infectar a la opinión pública. Este adoctrinamiento, ¿tú crees que sí está permeando en la sociedad? O gracias a Dios, estos estrategas de la propaganda que no son tan buenos, gracias a Dios, no están cuajando. Yo soy bastante pesimista, digamos, con la reacción colectiva, digamos, ante esto. Creo que, de momento, o sea, no digo que sea eternamente pesimista. Yo creo que la mentira sistemática que baja desde el gobierno federal, en alguna medida funciona, porque hay una base, digamos, de seguidores dura, que la compra totalmente, creo que eso lo hemos visto. Ahora bien, predica entre sus fieles cada vez más, eso sí lo creo. O sea, toda la franja de gente que se opone desde el principio a esta administración, cosa que también es legítima, esto es una democracia todavía. Y la gente que estaba más indecisa, digamos, hay ahí mucha gente, hay un porcentaje muy importante de esa gente, quiero decir, que sí no se la compra ya, porque es una forma de propaganda muy burda también, ¿no? Entonces, este tipo de regímenes, yo no temo en usar la palabra populista, o sea, lo es, aunque no es uno de los populismos más extremos, este tipo de regímenes, digamos, funciona mucho en torno a la mentira, sabe que le funciona en una proporción, pero también sabe que hay una capa, o debe saber que hay una capa de la población que no se la compra. Y esa capa de la población está ahí, o sea, sí es demasiado grotesco lo que vemos. Sí. Es demasiado burdo. Voy a tener que usar un ejemplo que a mí personalmente, por la relación que he tenido con él, me pesa usar, y es el de Fabricio Mejía con Enrique Krause. Mira, hace un par de semanas Fabricio empezó a circular un change para que la Fiscalía General de la República procesara a Enrique Krause por traición a la patria. Sí, 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 lo comenté. ¿De qué están hablando, cabrón? O sea, bueno, es por un artículo que publicó Enrique en el New York Times, en el que lo único que, bueno, hace, digamos, un análisis, pues, muy meticuloso y duro de esta administración, como es Enrique generalmente, pero también muy educado y de un tono muy templado, o sea, no, Enrique no es... Y muy reflexionado, y muy reflexionado. Muy reflexionado. Y lo único que dice es que en la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, a veces incluso a pesar de nuestro presidente, porque hay momentos en que es claro que eso le pesa, pues Biden tiene algo que decir y lo único que dice Enrique es, bueno, ojalá que Biden, que es una figura mesurada, logre abortiguar un poco el radicalismo de nuestro presidente. Es todo lo que dice. Y Fabricio se lanza a decir que hay que procesar a Enrique por traición a la patria. Entonces, hay ahí una violación de un principio que todos deberíamos respetar, que es que no se le manda a la policía a nadie por opinar, ¿sí? O sea, por Dios, a nadie. Nunca. Muy bueno eso. No se le manda a la... No, no, claro, tienes la razón. Nunca, ¿sí? Nunca. Enrique no lo haría jamás. Sí. Bueno, cualquier persona, yo creo que en una sensatez no invadido por este adoctrinamiento, no lo haría. Yo leí el artículo, lo retuiteé y lo estuve difundiendo, porque efectivamente no era nada así que tú dijeras, faltó al respeto y deberá estar convocando a tomar los fusiles y tomar por asalto y traicionar al país. Y se me hizo también una acción muy desmedida, pero en ese contexto populista, adoctrinante, que desafortunadamente sí a veces logra cojar en cierto sector. Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, el change no llegó a ninguna parte, pues eso es un disparate, o sea, eso no va a pasar. Pero es sintomático de lo que estábamos viviendo. O sea, Fabricio es un muy buen escritor, es una persona inteligente, es, en fin, ¿no? Es una persona que lleva muchos años, además, luchando por valores democráticos, ¿sí? Yo lo conozco en toda la vida, ¿no? Y lo que hace ahí es inaceptable, es absolutamente inaceptable, ¿sí? Y hay que decir las cosas como son. Pero es que, además, parte de una lectura, o no lectura del texto de Enrique, que simplemente no se sostiene. O sea, Enrique jamás pide una cosa parecida. Sí, es desmedido completamente, desmedido. Total. Pero fíjate, a mí me pasa una cosa muy curiosa que seguramente a ti también te ha ocurrido. Yo, desde muchos años atrás, he defendido siempre la libertad, la democracia, estuve en contra de, y criticando, y critiqué desde 1988 el proceso electoral, y siempre apoyé mucho cuando llegó Jotomo Cárdenas al poder en 1997, en el 2000 Fox, al propio López Obrador, tuvimos una serie de personajes hace dos años entrevistándolo para el proceso y todo. Y ahora resulta que soy un facho reaccionario cuando opino en contra de López Obrador, lo cual para mí es la síntesis de lo que ocurre cuando llega un sistema con tendencia autocrática, que no importa si antes tú eras el crítico de lo que antes él era, ahora lo estás criticando a él, ahí no puedes decirnos una sola palabra. En ese sentido, esa autocracia que puede tener tintes tiránicos eventualmente, hasta ahorita tintes, ¿no? Todavía no hay acciones que puedas realmente decir. No, no, no. No llegaría a ese extremo. ¿Tú la ves como algo que puede poner en riesgo nuestra democracia, nuestro sistema electoral, nuestro cambio de gobierno cada seis años, etcétera? Quiero pensar que no, pero lamentablemente también, a ver, hay como mensajes muy contradictorios, ¿no? Al mismo tiempo el presidente se queja, cuando estamos pues acercándonos a los tres años ya de gobierno de facto, ¿no? El presidente se queja cotidianamente de que los medios lo torpedean, ¿no? Sí. Efectivamente ha encontrado una fuerte crítica en los medios de comunicación, pero señor presidente, los medios de comunicación están ahí para criticar, están ahí para pasar por el tamiz, no para aplaudir proyectos nacionales. Así es. No, no, no estamos ahí para eso. El presidente debería estar contento de que los medios funcionen de esa manera. Habla de la salud democrática del país. Ojalá que ayude a que se conserve esa salud democrática. Pero bueno, esa es una señal de que todavía hay muchos espacios de libertad aquí. Mira, hay otros. El INE, por ejemplo, ¿no? Hay una investida tremenda contra el INE. Lo de Mario Delgado, de veras, no tiene madre. O sea, hay que decir las cosas así. Pero el INE sigue firme, ¿eh? Y se le plantó el presidente y descabalgó a Félix Salgado Macedonio. Ahí va el tribunal a restituirlo, ¿eh? O sea, no te preocupes. El tribunal está armado con gente simpatizante de la 4T. Claro, o sea, eso. Pero de todas maneras el INE hizo eso. Hay un juez que frenó la reforma eléctrica. Es decir, hay muchas muestras de salud democrática también. Las redes sociales que tanto los irritan, tampoco hay que descartarlas, ¿eh? Las redes sociales importan. Las redes sociales gravitan en la toma de decisiones y demás. No solo de las personas que están en el gobierno, también de los que vamos a las urnas. O sea, tienen un peso y hay una resistencia fuerte. O sea, Twitter es duro. El mundo no es Twitter, te dicen eso. No, ya sabemos que no es Twitter. Pero es una parte importante del mundo. Por supuesto. Y que genera opinión. Muy importante. O sea, no pasa así, no va así. Va dejando su estela de influencia. Claro, por eso les preocupa tanto. Entonces, hay muchas muestras, insisto, de salud democrática. Pero también hay muchas tendencias a la concentración del poder muy graves. O sea, la disolución, se ha dicho mil veces, de los organismos autónomos. Sí, sí, sí. Pues el torpedeo contra los medios desde la tribuna presidencial. Ahora somos responsables hasta de que no haya médicos especializados. Claro. Tú eres culpable de que no haya vacunas. Exactamente. Y los dos somos culpables de que no haya médicos. Ya, somos responsables de todo. ¿Qué haríamos sin el doctor López-Gatell? Entonces, yo creo que el país está todavía como en una especie de jaloneo, digamos, fuerte. Las elecciones intermedias van a ser evidentemente determinantes. Yo creo que de lo que pase ahí depende mucho el futuro de este país. Si el presidente obtiene una mayoría calificada, vamos a estar en problemas. Porque la tendencia natural en las personas que gustan de concentrar el poder, como nuestro presidente, ante la frustración que genera la realidad, es a radicalizarse, me temo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, no sirve su política energética. Ahora cambiamos la constitución. No, es la amenaza. Viene la amenaza. No sirve el sistema de salud que improvisaron, porque tampoco es un sistema de salud. No, 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 etcétera, 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 etcétera. Se cae el Producto Interno Bruto. Esta cosa que repiten dan como un mantra, por la pandemia. No, no es por la pandemia. El desplome de la economía mexicana empezó antes de la pandemia. Sí. Y en la pandemia, desde luego la pandemia tiene una influencia muy importante en eso que está pasando. Pero en México es mucho más grave que en otros países. Eso tiene que ver con las decisiones del presidente. Sí. Entonces, la permanente frustración a que lo tiene que estar sometiendo la realidad, que es necia, lo lleva a radicalizarse. Y eso me preocupa, sinceramente. Tampoco estoy en esa posición de estamos en Venezuela. Tengo que decir que no. No, no, no. Yo tampoco. De acuerdo contigo. Pero sí veo que hay un riesgo en caso. Mira, como comenzó esta conversación, ¿por qué es tan bizarro estos momentos en nuestra historia? Porque no hay un contrapeso. Yo hasta me he atrevido a decir que es necesario ese contrapeso para sacar lo mejor de nuestro presidente. Así lo pondría dentro de esta conversación. Si no tiene una oposición, vamos a tenerlo desbocado y puede tender a radicalizarse si se oponen las fuerzas de la realidad a lograr sus objetivos. Y es cuando vienen los momentos de las malas decisiones. Sí, absolutamente. Por eso preguntaba alguien por ahí con una especie de ironía. Ah, cabrón, que los medios no están ahí para informar en vez de para criticar. No. Es decir, los medios están ahí para informar y para criticar. Así es. A ver, ojo, no en vano. Una de las obsesiones del presidente son los periodistas de opinión. Sí. Pues Enrique Krause, para empezar, pero le ha pegado a Jesús Silva Gerso, a Carlos Elizondo, a Héctor Aguilar Camín, a Leo Zuckerman. Bueno. Son gente que crea opinión, que critica. El periodismo nació creando opinión y criticando, no solo transmitiendo datos, que también lo hace, por supuesto, y lo debe de hacer. Y eso es una parte de este ejercicio que estamos haciendo, porque yo creo que cuando los periodistas opinan y generan opinión, es para nosotros alimentarnos, nutrirnos y aceptar o rechazar las propuestas que se están dando. Por supuesto. No es que te digan cómo pensar, sino te ayudan a tú formar un propio criterio. Y esa es una labor que pareciera ser que se quiere frenar a menos que se piense y se opine como ellos quieren que piensen y se opine. Sí, es correcto. Por eso las mañaneras se han vuelto el espectáculo, pues esta corte de los milagros que vemos cotidianamente con estos personajes tan raros ahí que se cambian en el lado del parque y van con pajarita. Sí, quién sabe quién asesora en esto, pero bizarro. Es muy bizarro, porque mira, yo entiendo que el propagandismo, que es lo que hacen estas personas, es inherente a cualquier régimen, digamos, o a cualquier aparato de gobierno. Eso es más o menos natural. Lo que no entiendo es para qué sometes al presidente a ese bochorno. Es decir, es grotesco. Habría otras formas de hacerlo. O sea, puedes poner voces más elegantes, mesuradas, sensatas, etcétera. Más serias. Ajudan al presidente, sí. Ese espectáculo grotesco, la verdad, me parece innecesario desde la propia lógica del gobierno federal. Sí, de acuerdo, pero creo que es parte de eso que te estaba preguntando hace rato, de que es tan bizarro nuestro país que mientras más bizarro responde el presidente a una pregunta, o más bizarro son estos periodistas, logran un impacto más importante dentro de la gente. Sé que te tienes que ir, pero antes, platícanos ya para terminar sobre Pandemia Bizarra y los libros de México Bizarro, para quienes todavía no lo conozcan, que deben de ser pocos. Pues te lo agradezco mucho. Mira, en 2017, mi amigo Alejandro Rosas y yo publicamos un libro que se llama México Bizarro, que son 90 historias extraídas de la historia con mayúscula de México. Sí. O sea, historias reales, pues, así, bizarras, ¿no? Bizarro quiere decir raro. Sí. Dejemos de discutir eso. Hace mucho que bizarro no quiere decir gallardo ni valiente en español, que es raro. Sí, ya está probado por los diccionarios de la lengua y etcétera. Bueno, son historias que no tienen ya nada que ver, sálganse de ahí, no tienen que ver con la actual administración, ni siquiera tienen que ver con la administración de Peña Nieto. Son de la historia de México. Ok. O sea, desde la colonia, digamos, hasta el siglo XX, ¿sí? Incluso algunas del siglo XXI. Y van de los deportes al espectáculo, a la política, por supuesto, y a lo que tú quieras, ¿no? A la cultura y demás. La verdad, el libro fue muy exitoso. Son historias breves todas. O sea, tienen dos paginitas. Son historias que puedes leer como saltando de una a la otra sin ningún rigor. La verdad, le fue muy bien al libro. Sacamos un segundo volumen año y medio después, México Bizarro II. Más o menos en la misma lógica. No más o menos, en la misma lógica. Un poquito menos escorado hacia lo político, digamos. Pero también lejos de la coyuntura. O sea, queríamos jugar con la historia de México. O sea, insisto, la revolución, la independencia, el virreinato, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos hasta el arranque del siglo XXI, para darte un contexto. Y bueno, pues la verdad funcionaron bien ambos libros. Los hemos presentado abundantemente. Hemos dado conferencias en torno a esto y etcétera, ¿no? Lo hicimos con un afán, la verdad, muy lúdico. O sea, nos reímos mucho con estas historias. Y creo que eso, o sea, la capacidad de reír, pues ha enganchado con la gente. También necesitamos darnos eso, ¿no? Necesitamos ser un poco más ligeros porque estamos demasiado tensados entre nosotros. Totalmente. Entonces, vino la pesadilla que estamos viviendo todos los humanos, esta pandemia, ¿no? Y empezaron a surgir historias raras, ¿no? O sea, aquí ya no de México, de México y del mundo. O sea, Bolsonaro saliendo como presidente a manifestarse contra el uso de cubrebocas y luego contagiándose. O sea, ¿qué se te ocurre? Qué cosa más rara, por supuesto. Es una locura. Trump recomendando que bebamos cloro. Sí, sí, sí. O en más pequeña escala, el alcalde peruano que hay confinamiento obligatorio, se sale a poner pedísimo, lo van a detener y está en una bodega donde hay ataúdes y se hace el muerto para que no lo detenga la policía. Es decir, el obispo diciendo, el obispo católico en ese caso, diciendo que el virus en realidad es un castigo de Dios por los matrimonios gays, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el mundo se llenó también de rarezas y decidimos, pues casi, casi te voy a decir, en tiempo real, digamos, y escribiéndolas, ¿no? Qué bien. Lo que salió ahí fue Pandemia Bizarra, que es un libro que está circulando también con buen éxito, debo decirlo. Qué bueno. Pero igual, son historias breves, nada más que en este caso nos proyectamos al mundo, ¿no? Muy bien. Échenle un ojo, nos reírnos de la pandemia, curiosamente. Eso no significa reírse de la tragedia, ¿eh? No, no, no. Significa reírse... Sino de la circunstancia que nos ha tocado vivir, porque todos hemos padecido esto, ¿no? Nadie sale libre de toda esta situación. Obviamente, entiendo que no es una falta de respeto a las personas que han fallecido, que nos han perdido a alguien cercano. Sino es dar un poco de ligereza para los que seguimos sobreviviendo y que sabemos que necesitamos, de repente, encontrar nuestro lado humano. ¿Dónde encuentran el libro? Está en todas las librerías. Está en formato electrónico. Funciona bien. Ajá. Ya ves que luego los libros en formato electrónico son un poco incómodos. Es un libro muy visual. Ah, ok. La verdad, tiene un diseño muy bonito. Hay que decir que la editorial Planeta hizo un gran trabajo. Ajá. Está muy bien ilustrado. De veras está muy bien ilustrado. Entonces, a mí me parece que es un libro que invita a leerlo en papel. En papel. Magnífico. Pero también aguanta bien el formato electrónico, fíjate. Aguantan bien las ilustraciones y todo. Está bien adaptado para ver todas las ilustraciones como está en el presco. Sí, hay un buen trabajo ahí. Les debemos, de los otros dos, sí, de los méxicos bizarros, sí hay. Aquí no hemos grabado todavía audiolibro. Ajá. Este, pero bueno, es que eso requiere, pues, meterte a un estudio, ponerte a grabar. Y Alejandro Rosas es muy irresponsable. Oye, bueno, entonces, si lo pueden buscar en electrónico, en electrónico, si no, en todas las librerías y de preferencia compren el objeto libro. Sí, yo creo que les va a gustar, honestamente. Qué buena onda. Oye, qué padre y qué fresco escuchar que pueden tener todavía algunas personas la capacidad de buscar y encontrar la manera de aligerarnos la carga que estamos teniendo con estos libros, que han tenido un éxito gigantesco. La verdad les ha ido muy bien, sí, me complace decirlo. Yo te diría esto, la humanidad siempre se ha reído de todo. La humanidad se ríe de la muerte, la humanidad se ríe del desamor, la humanidad se ríe de la pobreza. O sea, la humanidad se sabe reír de su contexto y de sí misma. Y es sanísimo. Yo creo que Pandemia Bizarra, para hablar específicamente de ese libro, parte de ese principio. También nos podemos reír del pinche virus, man. Sí, claro. Hay que hacerlo porque tenemos que empezar a liberarnos y ver hacia adelante de una manera un poco más ligera. Porque sí, entre la tensión política, la tensión económica, la tensión de la pandemia, sí. Yo platico mucho con las personas y digo, hay que ser un poco más light. Porque no sé si te has dado cuenta, pero hay gente que tú le dices buenos días y casi casi volteé. Te dice, ¿qué es el día de qué? No, a ver, espérate, calma, porque ya viene con nada. Sí, ni son días, no sé qué son. Yo lo entiendo en alguna medida. Es un contexto muy duro. Pero sí, hay que, no todo es echarse unos whiskeys en la noche. También a veces leer algo relajado puede funcionar. Bien, me parece perfecto. Oye, Julio, muchas gracias. Qué buenos conceptos estuvimos platicando. Bueno, esto se queda, se difunde para que le demos la mayor cantidad de difusión a estas conversaciones que creo que son muy interesantes y eleccionadoras para que la gente tome su propio criterio. Pero creo que es importante estos contrapesos. Y no obstante las críticas que vienen, tenemos muy clara nuestro objetivo. Creo que tú también y de verdad que un placer tenerte por acá. Y ojalá más adelante te podamos platicar ahora que ya nos vamos acercando al 6 de junio. Un abrazote, un abrazo para todos. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Julio. Buenas noches. Ya escucharon ustedes la conversación. Gracias. 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 En Twitter, somos arroba R101CK. En Twitter, somos arroba R101CK. En la vida, somos Roxas. Puro, total y absoluto. Rock and Roll.